Para que al fin, alguna vez, nazca una patria en un amanecer tembloroso, a orillas de un tiempo más limpio Conspiración armada y cada quien vive su drama, la verdad se ve en los rostros, la mentira en la mirada No se vive de apariencia ni se juzga la portada, no se espera en el silencio ni se calla nunca nada Quien roba y quien lo paga, quien se esconde en la fachada, donde viven los traidores que preparan la emboscada Continuar con esto y no morir en el intento, curar viejas heridas, olvidar malos momentos Aprende de traiciones, de malas relaciones, porque la noche en la calle donde habitan los temores Dos mundos, dos versiones, acciones y omisiones, la suerte está comprada en los oscuros callejones Testigos silenciosos, empresarios ambiciosos, las víctimas de un crimen con sus recuerdos penosos Levantarán las armas, lucharán por sus palabras, justicia pide el pueblo y solo encuentra la venganza Caminará en la noche y en algún rincón del alma, se ocultan los errores y se pierde la esperanza Se rompen las alianzas, se pierde la confianza, como escribir los sueños si la tinta nunca alcanza Para que al fin, alguna vez, nazca una patria en un amanecer tembloroso, a orillas de un tiempo más lindo Dice, lo que oye sale de una maldita alcantarilla oscura, que quede claro conmigo la palabra está segura Dijo el cura, vaya con Dios hijo, me fui con Dios y él se encerró con un niño, explicación exijo Fijo, seré censurado por mi vocabulario aceptable, me importa un culo lo que dicen A ver, perras ladren, pues me quieren callar, acabar la gran esperanza Alcor estilo, la resistencia, la puta alianza, el tiempo acomodará la balanza y se les acaba la saliva Dicen que los que están abajo estarán arriba, pero que va, el que no come buena mierda no sube El que no se amarra los pantalones, vivirá en su nube, asumiendo actitudes de magia y con el bolsillo vacío Yo mejor no hablo de lo que no tengo, me ocupo de lo mío, no hay carros, no hay dinero, pero las botas bien puestas Colombia y sus mediocres medios, empresarios apestan, difamar es fácil hacer, lo que revienta hoy Dios cuesta Ya sabes que algún día piensa hacerme una puta propuesta, donde ofrecen mucho dinero y ponen mi culo en una valla Y si no salga de su casa, tengo un franco tirador, que no falla Sobran agallas, asimismo sobran problemas, la piratería me jode, pero al menos más barrigas llenas Mientras sigo con mis penas y mis crueles planes, aquí se corrompe cualquiera, no importa las edades Traigo las novedades, cero visajes, tividades dudosas, vírgenes, mi rima entre las putas Que hoy de fama gozan hazaña peligrosa, como Pablo es portar, pero por bultos Sucia letra, fuerte droga, soy el de los mejores productos Para que al fin, alguna vez, nazca una patria en un amanecer tembloroso A orillas de un tiempo más liso De principio a fin, en un arte que aumenta, disminuye lo malo, no hay preguntas sin respuestas El caos se avecina mientras que la calma intenta, oculta sus temores, destapar lo que le afecta Entre el cielo y la tierra, despacio por la selva, el proyectil se acerca, Babilonia está despierta Avanza la tropa con barro entre las botas, no retrocede nadie camuflado entre las sombras Se encuentra aquel sujeto, que vio la luz un día, su presente son mis restos, su futuro O crecía, la situación no cambia, siguen confundidos, no respetan la palabra Un cuaderno que sangra, la tinta se revela, el libre despega Vuela, danzando en el papel, no busca un destino, solo quiere serme fiel No traiciono principios, si esto me acompaña, los códigos de guerra, lo que se aprendió en la infancia El estratega punta, confirmada está mi alianza, la voz de la esperanza Define el sacrificio, lo que siempre se quiso, un sentimiento acorde que se transformó en hechizo Se hace con el alma, con respeto y con estilo Para que al fin, alguna vez, nazca una patria en un amanecer tembloroso A orillas de un tiempo más limpio